¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de WeAreSea. Te quiero presentar este copa formator color negro que obviamente resalta, se ve un vehículo totalmente elegante. Las líneas en el color negro se ven muy bien y resaltan de una manera que creo que sobresalen bastante. Por ejemplo, la parrilla, las luces en LED, es acabado en la parte inferior, haces la combinación con los rines que son color cobre y en 19 pulgadas. Este video no quiero que lo veas con el enfoque de vendedor, te quiero mostrar únicamente el color y platicar una anécdota que me sucedió el día de ayer. Recuerda que estamos en enero 2024. La anécdota es de que me apartaron un vehículo prácticamente igual, pero con el interior en color negro, porque este en particular tiene el interior color azul petróleo. Este vehículo me lo apartan porque la persona buscaba un vehículo de altas prestaciones, una excelente garantía, obviamente prestigio, porque a lo mejor puede haber autos que son, pues sí, muchos más accesibles. Hablamos de marcas chinas que a lo mejor hasta ya te fuesen eléctricos con una potencia, un caballaje superior, pero ¿tú realmente te aventarías por un vehículo con batería china? Tal vez tú sí, pero cuando lo quieras vender, tú es que alguien se aventaría a comprártelo. Obviamente el valor de reventa de esos autos, a futuro va a mermar bastante. Y es lo que él me decía, me puede ir por una marca china que es más económica, en decir barata sí se me iba a salir, que puede ser más económica, me puede ir a, por ejemplo, BMW, que me ofrece obviamente muy buenas prestaciones, es una gama totalmente premium, pero el precio se me va a disparar arriba del millón por lo que está ofreciendo, haciendo una pausa. Este es el interior azul petróleo y lo tengo tal cual, negro exterior, interior azul. Entonces retomando, él me decía, puede irme a esa gama, sí, definitivamente, pero el precio se me va a disparar, no me quiero a lo mejor desajustar de precios, gastos que tiene y demás. Entonces dijo, Formentor es perfecto, motor 2 litros, 310 caballos, tracción integral, viene de un consorcio conocido que es el grupo Volkswagen, compra viene de Seat, entonces me dijo, la neta, me latió y por eso estoy aquí. Y ya me dejó su dinero, su anticipo y todo. En fin, drive profile para configurar perfiles de manejo, se escucha hasta diferente. Totalmente lo que me es a Comfort, acelerando y ya no se escucha de la misma manera. El auto es muy personalizable, la iluminación ambiental también la puedes modificar. Vamos a cambiar cámara para que se vea un poco mejor. Vamos a cambiarlo a Active. Se nota cómo cambia. Tienes muchas, muchas prestaciones. Selector de velocidades de 7 velocidades. Bueno, es un selector conectado a una transmisión DSG de 7 velocidades. Corrección ahí. Cámara de reversa. Puedes usar un asistente para que se estacione tu formentor de forma autónoma. Asistencias, por ejemplo, en las puertas. Le voy a apagar y le voy a volver a dar marcha en unos segundos para que veas cómo ahí se ilumina. Es decir, está probando el auto. Las asistencias deben encender. Entonces, ahí está. Cuando tienes un auto en punto ciego, la iluminación ambiental también funciona como un testigo. Vamos a a lo mejor a cambiar la color, no sé, verde. Y nótese cómo aquí está en verde porque la puerta está muy bien cerrada. Pero en este lado está en color rojo. Las prestaciones, características, detalles, esos pedales en aluminio. Aquí ya no tenemos una perillita, un selector de, por ejemplo, la iluminación. Ahí está, ya se ve mucho mejor. Ya tal cual todo es touch y conforme acerco a mi dedo, este se ilumina un poco. Tal vez en el video no se aprecia. El tablero forrado en piel con sus costuras, perdón, color cobre. El tablero digital tiene una excelente, excelente definición. Hay otros tableros que la verdad se ven, pues sí, de una resolución inferior. Porque bueno, estás hablando de autos, vuelvo a lo mismo, de prestaciones a lo mejor inferiores. La calidad sí es inferior. No arriesgues tu, literalmente, tu dinero. Compra un auto que va a tener valor de reventa futuro y que no te vaya a dar problemas. Eso es importante también. Ahí está la calidad de los materiales. E incluso, este es el color azul petróleo del tablero. Es bastante discreto. Aquí se nota tal cual el contraste negro, azul petróleo. Muchos llegan a creer que el interior azul petróleo va a resaltar que es un azul cielo, se ve raro. No, en absoluto, sale muy, muy bien. Pero en fin, esta fue la anécdota. El vistazo rápido al color negro. Insisto, resalta muy bien. Tenemos promociones muy buenas ahorita en enero 2024 porque la marca quiere empezar el año con todo. Ya que la intención es romper el récord en ventas. Este 2024 y por eso hay muy buena promoción. Si estás interesado, te recomiendo, nos contactes. Insisto, no pagues por altas prestaciones en otras marcas que aquí puedes tener en una marca que ya tiene un renombre. Pero tampoco te arriesgues con una marca nueva que insisto mucho, con los chinos. Pero en fin, contáctanos.